Hola chicos y chicas, buenos días. Pues aquí voy de salida, vamos a los reyes a comprar algo de despensa y hacer algunos asuntos. Así es de que les voy a compartir un poquito del recorrido y vamos también a comenzar nuestro día. Y quiero también invitarlos a que se suscriban a este, su canal, Carmen Kul de Vlogs, donde ya saben les comparto un poquito de todo. Aquí vamos, mi esposo y yo. Bueno, casi no les gusta salir en la cámara, pero ahora acepto un poquito para que lo conozcan. Y bueno, ya saben ahorita me quité los lentes tantito porque no nos va pegando el sol de frente. Pero está muy fuerte el sol y casi siempre cuando salgo me pongo los lentes, así es de que... Y ya saben me hace falta una cámara que no se me mueva tanto. Que tenga estabilizador, así es de que, pues, más delantito. Este es el ingenio. Y vean, por lo general aquí es un trafical y ahorita está todo despejado. Y este video se lo voy a subir hoy. Hoy estamos a 24 de agosto. Y, pues, por acá son las 10 de la mañana. Así es de que vean tranquilo el tráfico, muy despejado. Ya vamos aquí entrando. Aquí es el crucero. No, está muy rápido. Y ahí pueden ver el monumento a la zarzamura. Aquí vamos en la hierita. Y aquí atravesando el hermoso boulevard que siempre digo que era muy bonito. Y aquí a la izquierda hay como cuatro restaurantes. Se ven muy bien por si ustedes quieren por ahí de un fin de semana o invitar a su familia. Pues aquí hay buenas opciones. Lista uno. Se llama el rey langosta. Y luego el otro que está ahí enseguida. Se llama madreiros. Y más adelante están otros dos. Este que está ahí, no sé cómo se llama. Pero vean, a ver si lo alcanzo. Lo pasamos. Llevamos tres. Y acá está el otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Carne, sí. Yo lo que de todo. Y bueno, aquí seguimos con nuestro recorrido. Yo voy a ir a la plaza y al mercado. Y les voy a compartir un poquito de cómo está la cosa por ahí. Ustedes pueden ver el tráfico. Está tranquilo. Y para las personas que ya tienen mucho tiempo que no vienen por acá, también les comento que van a poner una plaza comercial aquí a la derecha. Van a poner un cinépolis. Está anunciado ahí. Hay una manta que dice que próximamente... A ver si se alcanza. A ver si se alcanza. A ver si se alcanza. Este letrero. Me da iris. Que próximamente... Próximamente cinépolis. Como les hice acercamiento, pues se mueve mucho la cámara, pero... Y si me hace falta, de todas maneras, un estabilizador. Insisto. Muy bien, llegamos aquí a la mitad. Ya vamos entrando aquí En lo que ya son las calles De la ciudad de Los Reyes Y bueno ya aquí adentro de la ciudad Ya está el tráfico más pesadito Y aquí ya voy con mi cubrebocas Muy importante Tenemos que cuidarnos Así es de que Pues yo ya voy con mi cubrebocas También mi esposo ya lo lleva puesto Ya que el tráfico va despacio Les muestro esa construcción Se llama Plaza del Ángel Está muy bonita Su diseño arquitectónico Está muy bonito Y ahí está No estoy segura Pero creo que está un tecnológico Una escuela Y en la parte de abajo Pues es plaza comercial Vamos a ver A ver si va a cansar de ir Le corté un poco Porque estaba un puesto Con música Y ya saben Esto del copyright Así que bueno Y aquí vamos entrando A la plaza Y aquí pues está Como les comento El tráfico Un poco más pesado Y ni tanto O sea que Miren la plaza sigue cerrada A ver si alcanza Los pies A ver ahí Con esas Protecciones Alrededor Para que la gente No entre A lo que es la plaza Y lo que ven al frente Es la presidencia Y nosotros vamos a seguir Por aquí Porque vamos Al mercado Así que Agarramos La salida A San Sebastián Por aquí es Vean Estas zonas Son por los zapatos Aquí pueden encontrar Todo tipo de zapato Zapato Calzado de trabajo Bueno En algunos lados No les voy a hablar Porque me da pena Pero les voy a compartir Espero que se vea Aquí adentro Aquí está oscuro ¿Es una almadona? Sí Un charron Con el que se vea Y el frasero Entonces Y el frasero La salida Y la existencia Y por oh Y... Y ya Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y como ven... ¿Veis? Y... 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 Y...